Todos y cada uno de nosotros podemos atraer a nuestra vida todo aquello que queramos. Amor, abundancia, éxito, dinero, una pareja ideal... Todo está a nuestro alcance, al de todos. Y de hecho, la vida que tú estás viviendo en estos momentos, todo lo que tienes, etc., etc., eso lo has manifestado tú. Lo has creado tú con tu pensamiento, sentimiento y emoción. En algún momento de tu vida, tú eso lo has creado. Así que si en estos momentos tú no estás viviendo una vida que deseas, tengo buenas noticias para ti y es que puedes modificarlo siempre que tú quieras. Para empezar, te voy a decir una cosa, y es que tenemos el poder de atraer a cualquier persona, ya sea para una relación amorosa como para una amistad, da igual. Tú tienes el poder de atraer a cualquier persona a tu vida. Y por supuesto, podemos atraer a alguien que ya hemos visto o que ya conocemos y también podemos atraer a alguien desconocido. Es decir, que tú mismamente te imagines a esa persona con ciertas características o rasgos físicos. Todo eso lo podemos atraer. A ver, ¿y cómo? A través de la ley de la atracción. Y no hablo por hablar, o sea, estoy hablando bajo mi experiencia, mi propia experiencia con la ley de la atracción. De hecho, creo que os dije en el primer vídeo, me parece, sí, fue en el primero, que os comenté que yo mismamente había manifestado lo que es ahora mi marido, Dani. Pero yo no lo conocía, yo no lo tenía visto, ¿vale? Ya os digo que se lo pedí al universo, lo hice de varias maneras, que ya si queréis, un día profundizo más este tema, os hago un buen vídeo porque va a ir para largo, y os cuento cómo lo hice, de qué forma lo hice. Y además es que lo hice casi sin querer, al igual que muchas otras cosas que he creado en mi vida sin querer. Porque al fin y al cabo, la ley de la atracción es algo que existe sí o sí. Seas consciente o no de ello. O sea, la vida que tú estás viviendo la has creado tú en algún momento. No hay más, es así. En fin, no me voy a ir más por las ramas. Quiero ser muy clara y directa en este vídeo. Quiero que te sirva de ayuda. Y hoy te voy a decir, te voy a revelar cómo atraer a una persona en específico a tu vida. O alguien que tú tengas en mente, un prototipo de persona que tú tengas en mente. Lo primero que te diré es que si ya conoces a esta persona, lo primero que vas a hacer es bajarla del pedestal. Con esto quiero decir, tienes que dejar de pensar, ay, ¿por qué no se interesa por mí? ¿Por qué esta persona no se fija en mí? ¿Por qué no me mira? ¿No me escucha? ¿Por qué no está conmigo? Es decir, no lo veas como una persona superior a ti. Y ni pienses que no estás a su altura. Muchas veces pasa eso. Deja de pensar que es una persona perfecta. Olvídate de eso. Por muy guapa que sea esa persona, por mucho talento que tenga, por mucha inteligencia que tenga, por lo bien que vista, por lo super popular que sea, da igual. Nunca lo veas como alguien superior a ti. Nunca. Porque si no, de esta manera, tú le estás diciendo al universo que esta persona no está a tu mismo nivel y que no te lo mereces. Es así, es muy triste, pero es que es así. Se percibe así. Y ahí, cuando el universo entiende que no está a tu alcance es cuando él se encargará de alejártelo en lugar de atraértelo a tu vida. ¿Entiendes? Porque tienes que recordar una cosa. Es lo que os digo siempre. Tú vas a traer a tu vida lo que vibre en tu misma frecuencia. Y si tú sobreestimas a esa persona, el universo, la ley de la atracción, o como quieras llamarlo, lo va a entender, lo va a interpretar como que tú no mereces, no eres merecedora de esa persona. Por lo que será imposible atraerla a tu vida. Así que lo que tienes que hacer es darle la vuelta y pensar justo lo contrario. Es decir, piensa que tú eres igual que esa persona. Exactamente igual. Estáis al mismo nivel. ¿Vale? Y es que al final es así. Todos somos iguales. Pero es verdad que cuando alguien nos gusta, cuando alguien nos atrae, tendemos a idealizar a esa persona. Es lo que os he dicho antes. Y la ponemos por, pues eso, arriba de un pedestal. Y eso es un súper error. Y además, muy común. Mucho. Así que a partir de ahora, cuando empieces a notar que estás poniendo a esa persona en un pedestal, bájalo y alíneate con él. Bien, sube tu autoestima. Que esa es la segunda cosa que os quería decir que es precisamente otra de las cosas que debes de hacer para atraer a esa persona en concreto. Ámate a ti mismo. Ámate mucho. Quiérete. Ese es precisamente el primer paso para poder manifestar amor. Porque si tú no sientes amor por ti mismo, nadie lo va a sentir por ti. Si tú no sientes respeto por ti mismo, nadie te va a respetar. Y es así. Atraemos lo que creemos que somos o lo que creemos merecer. Por ello, es sumamente importante que subas esa autoestima arriba del todo. Y si es algo que te está costando mucho, que es algo que te supone mucho esfuerzo porque tienes una autoestima bajita, que eso es justo lo que me pasaba a mí, yo tenía cero autoestima. Cero. De verdad, ¿eh? Y por eso tardé tanto en manifestar a la persona que tanto deseaba. Porque tenía una autoestima muy baja. Y si yo no me quería a mí misma, nadie podía hacerlo por mí. Creedme cuando os digo que a Dani lo manifesté cuando empecé a creer en mí, cuando empecé a amarme, cuando empecé a mirarme al espejo y a querer a esa persona que veía reflejada. Y es así. De veras que fue así. Estuve muchísimos años completamente sola, soltera y vacía de amor. En serio. Y no había nada en este mundo que quisiera más que encontrar a la persona correcta. Una persona que me quisiera tanto como lo quisiera yo a él. Pero por el simple hecho de no quererme a mí misma, eso me perjudicó en el camino y me atrasó muchísimo la llegada de lo que es ahora mi marido. Es muy... Es que me emociono, ¿eh? Me emociono al decirlo porque cuando os lo cuento, pues... Me voy tiempo atrás y no puedo evitar, pues eso, reemocionarme, ¿no? Pero que todo llega. Y si lo hacéis bien, si seguís los pasos que os estoy dando y los practicáis y los trabajáis, al final os llegará. Estoy segura de ello. Y tú también tienes que estarlo. Pero a lo que iba, que me voy por los lares muy rápido. Que si a ti te cuesta subir la autoestima, subirte un poquito la autoestima, porque estás muy bajita, te voy a dar unos trucos que funcionan muy bien y a la larga, cada vez te cuesta menos hacerlos y sobre todo, pues, que funcionan, ¿no? Y que al final te acabas queriendo. Entonces, toma nota de ello, coge papel y boli y simplemente te voy a... te voy a recomendar que formules afirmaciones positivas de autoestima, ¿vale? De amor propio. Es muy fácil. Podéis empezar con el yo soy. Esa es una frase muy poderosa en las afirmaciones y podéis poner frases del tipo yo soy poderosa, yo soy maravillosa, yo soy bonita, yo soy fuerte e independiente. O sea, incluso en YouTube podéis encontrar afirmaciones, escucharlas por la noche, recién levantados o después de meditar. El momento que vosotros veáis perfecto para estar tranquilos, yo muchas veces me pongo afirmaciones cuando me estoy dando un baño o cuando me estoy duchando, es un momento ideal para escuchar afirmaciones. También lo hago, pues, de camino al cole o incluso por ahí suelo hacerlas yo misma. Me suelo... Si veis a una loca en coche hablando sola, pues esa posiblemente sea yo, porque yo me pongo a hablar, yo soy tal, yo soy cual. Sí, es mi momento ese de subir vibración, de elevar mi vibración y me gusta mucho, pues eso, decir afirmaciones mientras conduzco. Me encanta. Sobre todo cuando voy sola. Y lo que os decía, pues una libretita mismamente lo podéis escribir. Yo soy tal, yo soy cual. Y eso te ayuda a elevar tu vibración. Y eso hará que poco a poco te vayas queriendo más y más y más y más y más hasta que llegue un momento que ya no dejarás de quererte. Y es así. Otra manera que funciona muy muy bien y que también la practico es frente a un espejo. recién levantada mismamente. Te levantas, te miras al espejo y dices pero qué guapa te has levantado hoy. Pero qué piel más perfecta. Guau, pero si cada día estás más joven halágate y te te tienes que decir cosas bonitas. O sea, y no te sientas rara por hacerlo. Hazlo. Pruébalo. Hazlo cuando estés sola o no haya nadie en casa si te da vergüenza. Al final perderás la vergüenza. A mí aquí ya lo ven como algo normal. Me ven aquí hablando sola y lo ven como algo completamente normal. Danis, tan más que acostumbrado. Pero ya os digo eso te ayuda a subir la vibración y subir la vibración la frecuencia y ya sabéis lo que pasa. Atraéis cosas de la misma vibración. Atraerás cosas positivas también a tu vida. No solo lo que tú desees y quieras sino más cosas positivas porque esto es como efecto imán. Tú vibras en una frecuencia tú atraes esa frecuencia. Si tú vibras alto atraes vibración alta. En cada vídeo os lo digo sobre todo en los que hablo sobre la ley de la atracción que ya sabéis que es mi favoritísimo mi tema favorito porque además lo he tocado. O sea es un tema que me ha sorprendido mucho que lo he puesto en práctica y funciona y por eso quiero ayudaros y no son milongas es que funciona de verdad y si lo haces bien puedes tener aquello que quieras en tu vida todo lo que quieras solo por dedicarle un ratito al día yo creo que es una buena inversión ¿no? A lo que iba que me voy por los lares vamos a ir con la número 3 el tercer consejo que os doy para manifestar a aquella persona que deseáis y es visualizarte con esa persona en concreto visualízate o sea cuántos de nosotros me incluyo nos hemos montado películas o sea sobre todo después de ver una película romántica y demás irte a dormir y estar ahí pensando en que esos personajes pues es sois vosotros ¿no? tú y la persona en concreto a la que quieres conquistar ¿no? y te montas unos peliculones pues es muy parecido a eso ¿eh? simplemente tienes que montarte tu propia película de lo que quieras que ocurra con esa persona pero ojo tienes que visualizarlo de manera muy detallada es decir por ejemplo tú te vas al cine tú te imaginas que vas al cine con esa persona y coméis palomitas imagínate las palomitas imagínate el ruidito masticando las palomitas a lo mejor todo esto te parece muy extraño si es la primera vez que ves un vídeo de la ley de la atracción pero verás que si ves más vídeos es lo más común o sea todo funciona siempre igual la ley es la ley y no funciona de otra manera entonces tú tienes que visualizar pues eso como que tienes que utilizar todos tus sentidos la vista el oído el olfato todos entonces tú tienes que saborear esas palomitas qué sabor tienen esas palomitas el ruido el sonido el olor del cine la película que estáis viendo que se me ha parado la cámara justo cuando estaba hablando bueno pues lo que os decía ahí es cuando tú debes sacar toda esa emoción o sea es decir tú tienes que sentir que estás ahí y qué sientes al estar ahí al lado de la persona que tú quieres tener en tu vida qué estás sintiendo cómo estás vibra en esa frecuencia mantén esa sintonía como si fuera real siéntelo como si lo estuvieras viviendo en el presente no desde la perspectiva de un deseo deseo esto lo otro no tú lo estás viviendo en ese momento justo en este instante estás viviendo eso estás en el cine sentado estás ahí junto a esa persona estáis compartiendo palomitas estáis viendo una película siéntelo vibra número 4 y es olvídate del cómo bueno bueno esta esta es alucinante y es que es cierta 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 yo es que disfruto mucho con este tema y es que el universo se encarga del cómo así que olvídate por completo del cómo va a suceder todo ni lo pienses porque puede que pase de una forma súper distinta a la que tú esperas o en un momento distinto al que tú esperas te voy a poner un ejemplo que además ha ocurrido mucho la mayoría de personas lo primero que quieren manifestar es el dinero está comprobado dinero y amor es lo que más quieren manifestar no abunda en el mundo hay mucha escasez y bueno la mayoría de personas pues quieren quieren atraer dinero pues eso a su vida ¿no? y mucha gente pues va a lo primero que me toque la lotería ¿no? vía fácil lotería bueno pues resulta que vamos a poner que es una persona pues esta persona que visualiza y trabaja bien lo que es la ley de la atracción y sigue los pasos que hay que seguir porque es que hay que hacerlo así y lo hace bien al final lo consigue pero ojo quizá no se manifieste directamente por un sorteo o por una bonoloto o por una lotería o cupón o lo que sea puede venirle a través de otra fuente muy distinta que no espere por ejemplo yo que sé una beca puede venir una beca o puede recibir una herencia o incluso le puede le puede venir en modo material es decir que alguien un familiar pues ya no quiera su coche y se lo regale puede pasar y es que pasa entonces tú te encargas ya de que si no te interesa ese coche lo vendes y entonces recibes el dinero ese que tú has manifestado la cantidad que tú has manifestado porque es así y es que un día si queréis pues lo que os he dicho antes también puedo profundizar en cómo atraer dinero a tu vida ¿vale? porque es muy curioso y hay muchas maneras de manifestarlo y bueno yo creo que que en tema de la ley de la atracción os voy a hacer un montón de vídeos porque es que me encanta me apasiona y siempre estoy intentando buscar información y saber más y más aunque al final es todo muy fácil una vez lo aprendes es fácil en serio solo hay que ser constante y seguir los pasos que hay que seguir porque mucha gente prueba lo que es la ley del universo y se da se da por vencido y todo por no haberlo hecho bien por desesperarse antes de tiempo y por no persistir o simplemente pues eso por el mero hecho de solo desear no es simplemente desear hay mucho más detrás pero yo os voy a enseñar a hacerlo y es lo que os decía olvidaros del cómo vosotros visualizad la situación con aquella persona y tal vosotros encargaros de eso de sentir la emoción de vibrar alto etcétera 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 del cómo olvidaros porque eso nos pertenece eso ya se encarga el universo y os lo traerá y de hecho os va a parecer cuando empecéis a manifestar cosas de manera consciente os daréis cuenta de que aparece como arte como por arte de magia como de una manera inexplicable que dices tú pero ¿cómo? te deja un poco descolocado al principio luego ya lo vas entendiendo ¿no? a medida que vas manifestando cosas que quieres lo vas entendiendo y ya lo ves como algo más normal pero es alucinante la forma que te llegan las cosas brutal mira es que se me están poniendo los pelos de puta número 5 y es captar las señales que el universo te va dejando tienes que aprender a captar las señales tienes que aprender porque el universo te va a decir que tu tu manifestación está en proceso a través de señales y van a ser señales muy simples que si te fijas dirás ostras que ya me está llegando es que es súper divertido a la misma vez en serio es muy divertido porque es lo que he dicho antes cuando llevas manifestando cosas ya la vas pillando le vas pillando el tranquillo y cuando ves que el universo te va mandando señales dices ¡ay! que bien ya está ya está de camino ya no hay nada más que hacer y os voy a poner un ejemplo absurdo una tontería pero vosotros por ejemplo queréis manifestar a una persona nadie lo sabe nadie sabe que te gusta ese chico y de repente empiezan a venirte terceras personas a hablar de esta persona cuando no te la han nombrado nunca esos son señales son señales que te va dejando el universo y es así y así como es como me pasó a mí con Dani os prometo que fue así tengo unas ganas de contaros cómo manifesté a Dani que no os hacéis ni una idea así que con esto quiero decir que prestéis muchísima atención a todas aquellas señales que os lleguen porque os pueden llegar de la manera menos esperada y la número 6 es definir tus sentimientos y emociones esta es un poco como la que os he contado antes que os he puesto el ejemplo del cine y es simplemente que sintáis de manera muy profunda todo aquello que queráis sentir cuando estéis con esa persona tienes que sentir como si ya estuvieras con esa persona y definir muy muy bien cuáles son tus emociones cuando estás con ella y sobre todo pues el cómo te sientes esto es importantísimo para manifestarlo o sea que siéntete bien siéntete que estás a gusto que estás ¿vale? que te aporte algo positivo y se hará número 7 escríbelo otro de los métodos que más me han ayudado a mí a manifestar todo aquello que he deseado ha sido a través de la escritura tengo la suerte de que siempre me ha gustado mucho escribir desde niña por suerte o por desgracia porque a veces claro escribía cosas negativas y bueno también se manifestaban con eso no quiero decir que no podáis escribir nada negativo en vuestra vida tampoco va a ser escribir lo que os aparezca ya os he dicho antes que que tiene que venir acompañado con una emoción un desear un sentir que lo estás viviendo en ese momento etcétera etcétera ¿vale? pero sí que es cierto que el escribirlo además tiene un nombre se llama no sé si lo pronunciaré bien porque es una palabra inglesa y es scripting creo que es así he intentado darle un toque así muy internacional pero me ha salido fatal bueno scripting se escribe scripting ¿vale? y se trata de escribir toda aquella historia que tú deseas vivir en este caso con esta persona ¿no? todo lo que escribes lo puedes manifestar si queréis también un día os hago un vídeo hablando sobre el scripting porque es una pasada y además es un método súper eficaz y bajo mi experiencia súper rápido porque ya os digo que es una técnica súper poderosa es más también la utilicé para manifestar a Dani es que Dani tenía que ser mío Dani tenía que estar conmigo sí o sí porque lo manifesté de todas las maneras posibles que pueda haber en la ley de la atracción y es que lo hice sin querer eso es lo peor porque yo ahí no practicaba la ley de la atracción o sea la tenía un poco olvidada y no la practicaba de hecho desconocía por completo todas las formas de poder hacerlo ¿no? entonces fue sin querer he movido un poco esto bueno no sé es que se había acabado la batería un rollo como una persiana y se acabó la batería rápido y es lo que decía el método scripting o método de escritura así para manifestar se trata simplemente de escribir a esa persona que tú quieres bueno en este caso que tú quieres manifestar a una persona en concreto o atraerla a tu vida lo que tienes que hacer es describir detalladamente a esa persona ya si la conoces pues la describes detalladamente con su nombre su aspecto físico etcétera etcétera y si no la conoces pues haz lo mismo pero bajo tu imaginación ¿no? quiero una persona alta, morena fuerte, simpática inteligente yo qué sé lo que queráis vosotros eso ya es a gustos de cada uno y ahí es cuando escribes también una historia inventada una que quieras tú vivir junto con esta persona y lo que os he dicho antes con lo del cine tienes que escribirlo de forma súper detallada ¿qué estás escuchando? ¿qué hueles? ¿qué hay? ¿qué hay a tu alrededor? ¿en qué lugar estáis? incluso sensaciones emocionate siente que el momento lo estás viviendo ahora o sea escríbelo de manera presente siempre presente ojo nunca en un futuro porque entonces hablas desde la carencia entonces el universo lo interpreta como que tú tienes carencia de ello careces de amor y careces de la compañía de esta persona entonces no te pertenece no te toca y ahí te va a decir fuera, fuera, fuera no y no la va a traer a tu vida y es así por eso tú siempre en presente y confiado en que lo tienes ya en que esa persona está a tu lado estáis dando un paseo por el bosque de picnic lo que sea lo que os dé la gana y ahí es cuando tú te tienes que emocionar siente esa emoción eleva tu vibración eleva tu frecuencia y sobre todo utiliza palabras positivas palabras agradables incluso agradece o pon cosas del tipo me encanta el olor que desprende me encantan sus manos fuertes cuando me agarran yo que sé que se está poniendo esto un poco lo que veáis ¿vale? o sea lo que vosotros queráis compartir con esa persona en concreto mola un montón y lo importante es que lo hagas de forma detallada escribe todo 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 nunca es demasiado todo todo de qué color es el árbol tal yo que sé todo y por último siempre le doy un golpecito por último pero no menos importante la número 8 y es súper importante y a veces cuesta mucho pero es dejar ir ¿y qué quiero decir con dejar ir? pues que una vez hecho todo lo que te he mencionado no te obsesiones déjalo ir desapego ¿vale? desapego con ese pensamiento con todo olvídate haz otras cosas distráete con otras cosas sé que esto es difícil porque cuando te gusta alguien y lo quieres en tu vida pues como que te obsesionas ¿no? pero tienes que dejar ir si no el universo no funciona ahora tienes que dejar que él funcione tú ya has hecho tu trabajo tú ya has pedido lo que quieres pues ahora deja que fluya y sobre todo no te frustres ni seas impaciente porque no te está llegando al final te llegará ten paciencia y es lo que digo piensa en otras cosas va a llegarte tú ya lo has manifestado tú solo deja ir sé feliz y confía decretado está espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy sobre todo que os haya servido poned en práctica estos ocho consejos que os he dado para manifestar a aquella persona que deseáis tener en vuestra vida y que os quiero mucho que muchas gracias y que he disfrutado mucho en este vídeo gracias 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 gracias